Muy buenas gente, bienvenidos a este nuevo video, hoy estaremos dándole a Gears of War 4 otra vez, este, vamos a tratar de terminarlo ya, así, este, voy a estar subiendo, bueno yo creo que para que suba esto ya, ya estaré, ya estará el video este arriba, de como se va a administrar el canal, este, el contenido que va a haber y así, varias cositas a lo largo del tiempo, este, por eso tardé mucho tiempo porque estaba planeando todo esto, estaba grabando y así, pues, a veces no tenía tiempo para grabar los veintes, pero, pero este, como se llama, bueno que ya, teniendo todo listo, ya, ahorita ya, consigo una buena cámara, un buen micrófono, que es este que tengo, aunque a veces falla, pero es porque, este, a veces el controlador de mi computadora falla, porque, este, cuando conseguí esta computadora, no le servían de esa entrada, si yo la reparé, pero, parece, nos quedaron bien, y, bueno, ahorita me, ahorita me callo, ahorita me callo, tu jeta, no mires abajo, no lo haré, en serio, del no mires abajo, dime, en verdad pretendes que vea hacia abajo, rápido, ya casi llegamos, al no mires abajo, no agradecemos que veas cosas y para dentro del mundo, sino que, pero, mejor dicho, no olviden, también es que veas lo vamos a comentar aquí desde el centro, como un試ero mientras hablan la Industrial Axi 2, otra alternativa. ¿Ah, sí, cuál pedir ayuda? Ella no tiene tiempo. Oye, si no detenemos estas cosas, morirán todos en dos mil kilómetros a la redonda. No solo tu madre. Casi todo el que me importaba ya está muerto. ¿Recuerdas? Sí, por supuesto. No puedo creer que vaya a decir esto, pero ¿tienes forma de llamarlo? Aquí no. ¿Y podrías llamar desde ahí? Podría funcionar. Pues vamos, antes de que la llamarada empeore. Si tu amigo no puede ayudarnos, yo continuaré. Sol así es necesario. Si no puede ayudarnos, estaremos a tu lado. ¿Qué querías, my friend? Tranquilízate, ya vamos, hombre. Ah, tenés que ser vieja. Por favor, ¿ahora nos va a perseguir una llamarada? Si corremos, si no podemos darles que el otro tormenta. ¿Y cómo pretendes que pasemos por aquí, genio? Ah, ya vi. Una pinche hermana, culero. No. Calme ese perro. Muy bien. No se detengan. Un Zion. Mierdas, tontos. Ah, vale. Madre. Espérate, güey. Espérate, ahorita te chingo. Se supone que esta pistola es más fuerte que la otra. ¿Por qué no lo hago chingar ya? Ay. Adelante, hay que correr. Ya, güey. Muérete. Ya, se murió uno. Hijo de tu chingada madre, güey. Aunque te mueres, te mueres, hijo de tu puta madre. Ya, güey. Bájale a tu pinche pedo. Mías ahora. Aquí tienes. ¿Dónde está ese goy? Mira lo que le haga a tu pinche dron de élite, güey. No, nada. Pude ese pinche. Ay, güey. Si es cierto, se me olvidó que no puedo usar aquí granadas. Pero, ah, no, ya tampoco tengo gusto No, no chingue su madre, güey A la pinche Rambo Cámara Ay, ay Ay, creo que me va a chingar Ok, necesito munición Bastante munición Demasiada munición Ay, bueno, no hay Bueno, voy a cambiar mi láncer por esta Un ratito encontré otra láncer No me pedo Ya, bueno, pues, ya vámonos ¡Sigan! ¡Rápido, abajo! ¡A huevo! Exacto, güey, no saben cuánto dura la tormenta Realmente se mueran a la chingada Espérate, aquí hay munición ¿No habrá una láncer por aquí? Vale, madre, no, no hay ¿Para qué la dejé, güey? Espérate, puedo cambiar con armas de estas No te interesa cambiar Gracias Muchas gracias Sí Ah, huevo ¡Maldita sea! ¡A cubierto! ¡Cuidado! ¡Jubis! ¡Y ahora drones! ¡Acábenos! Ah, sí, eso fue ¡Bájale a tu peda, no, puto! ¿Y ahora qué? ¡Ahora crucemos! Aguanta No, no hay ni madres ¡Ah, no! ¡Uy, espérate! ¿Cómo piensas cruzar a ni madre? ¡Quietos! ¡Correta! ¡Mierda! ¡Está trincherado! ¡No tengo línea de fuego! ¿Alguna idea? ¡Ey! ¿Y eso de ahí? ¡Ey! ¡Denme una mano! ¡Cámara, güey! ¿Qué haces? ¡Esa bestia de asedio! ¡No se ha movido en años! ¡Sí! ¡Se puede intentar! ¡Espero que a esas bombas les quede algo de pólvora! ¡Muy bien! ¡A ver qué tiene! ¡Muy bien! ¡A ver qué tiene! ¡Uuuh! ¿Qué se debe hacer para acá? Más para acá ¡Vaya chinga! ¡Cuidado! ¡No puedo creer que haya funcionado! ¡Vámonos! ¡Cuidado! ¡Más drones! ¡Parece que llegó su barco! ¡Ya ábrele esa mamada, güey! ¡Ya me hicieron enojar! ¡Genial! ¡De la sartén! ¡Alejambre! ¿En serio? ¡Cuidado, Franco Mirador! ¡Seis putos minutos para tenerle esa mamada, güey! ¡Franco Mirador! ¡Oigan, alguien que venga por mí! ¡Te debo un drone! ¡Me he encontrado! ¡Un Screamer! ¡No tengo! ¡Ah, qué nido! ¡Tengo un Yubi! ¡Espérate, güey! ¡Pérate! ¡Eñadame misión! ¡Alejamos mucho chingado! ¡Alejamos mucho chingado! ¡Lanzando granada de fragmentación! ¡Lanzando granada de fragmentación! ¡Suscríbete! 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 ¡Bájala tu pedo! ¡Ven para acá, puto! ¡Te mueres, perro! Bien, lo tengo. Regresa, tu rudo. Dame ese perro. Bien, vamos al siguiente. ¡Mierda! ¡El muro atormenta! ¡Vamos! ¡Hay que llegar a la subestación! ¡Aguanta! ¡Ahí está, güey! ¡Ya llegué, güey! ¿Qué onda? Ya está, karma. Bien. ¿Quién vota por quedarse dentro un rato? ¡Yo! ¿Y yo? Un segundo. ¿Por qué estamos a oscuras? ¡La presa funciona! Una central eléctrica sin electricidad. ¡Qué irónico! Es una mierda, pero en realidad no. Puede que la electricidad no esté llegando. Entonces hay que solucionarlo. Si la subestación está a oscuras, también lo estará la torre de radio. ¿Y tu jefa? ¡Ah, no, no te creas, no, tú, güey! Yo también. Tranquilízate, güey. ¿A dónde vamos, por cierto? A Spire. ¿Una base de la coalición? No. Un pueblo. Lleva décadas de cierto. Eh, papá, mira esto. El interruptor debe redirigir la corriente. ¿Qué anda ya? Bien, ya tenemos electricidad y Spire también. Vamos a hacer esa llamada. Cámara. Quise la chingada, güey. Alguien estaba decidido a que nadie pasara por aquí. Oye, esos transformadores me dieron una idea. Miren el panel de control si se pueden ventilar los núcleos. Ve, con algunos disparos en el núcleo expuesto, bastará para sobrecargar el sistema. Lo que provocaría una descarga. Sí, despejará el camino. Buena idea. ¡Mierda! Bien, papá. Ya has hecho esto antes. No, aunque algo parecido. Vamos. Ah, huevo. La llamarada sigue siendo fuerte. Con un poco de suerte habrá pasado para cuando salgamos. Suerte? ¿Te refieres a eso que no tenemos? Eso espero, señor Marcus. Porque si no nos van a dar una follada. Marcus, ese refuerzo es tuyo. ¿Cómo sabes que nos ayudará? Mandé un mensaje desde la casa para avisar que necesitaba ayuda. Debió haber estado junto al teléfono. Bueno, supongo que ya lo veremos, ¿no? ¡Oh, mi francotirator! ¡Ay, pero por qué no cambio! ¡Oh, vale madre! Ya me quedo, así me voy. ¡Ay, güey! Creo que algún día voy a lamentar no tener francotirator. Pero bueno. Ahí está el cuerpo de un cristiano. ¡Ah! Es él. ¿Kate? ¿Quién? El que se llevó a mi madre. Está donde debe estar. Kate, no lo escuches. ¡Dime dónde está mi madre! ¡El camino a tu madre es a través de mí! ¡Ay, carajo! ¿También a esas chingaderas le salen cristales? Los cristales de esa cosa son imposibles. ¡Apunten a las costras! ¡Concentren el fuego en las costras! Ahí estás. ¡No les putas costras! ¡No funciona! ¡Necesitamos otro plan! ¡No! ¡Ya estás! ¡Ya voy! ¡No hacen balas! ¡Nos almas están protegidas por los cristales! ¡Está abierto! ¡Disparen al núcleo! ¡Ah! Me volaba, güey Ah, esas putas ampollas, güey No le están haciendo nada a ese culero Ah, verga, le explotó Qué culero, qué culero el bato, eh Sí, culero No, chingamos por la otra Corre, 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 corre Corre, hijo de tu chingada, madre Muy bien, el núcleo está expuesto, ¡dispárenle! ¡Busca otro interruptor! ¡Hay que darle otra descarga! Espérate pues, güey. Ay, no mames. ¿Por qué chingados se está cerrando? Oye, mira que me encontré aquí. Tienes más putas ampollas, güey. Ay. ¿Crees siempre le ingresen dos, no? Bueno, ahorita los encuentro, güey. Ahorita los encuentro, espérate. Ay, cómo cagan ustedes, güey. ¿Qué es la historia? ¿Me busco en el mejor momento? Ya sé. ¡Ya tengo! ¡Ya tengo! ¡Corre, corre, corre, corre! Aquí está la otra ampolla. Muy bien. Ahora disparen al núcleo. Mierda, perdimos la oportunidad. Ah, vale, madre. Vale, pura pinche madre, güey. Ah, vale, perchere. ¡Suscríbete al canal! Espérate, 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 espérate Espérate, espérate No, tiene la otra en la pierna Pero necesito que se voltee, güey ¡Ah, pinches desgraciados! Desgraciados Necesito cambiar de posición, güey Y que culero, güey Que culero eres Me mató ese puto, eh Y, güey, se pasó de lanza Se pasó un achín de lanza Buenas, gente Nos vemos el próximo video Que estén bien coince Hasta luego